¡Vamos! 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 Gracias a Dios ha hecho una relación con todos los jinetes, ya por eso siempre que pongo, siempre para venir a hacerle los quites a los hermanos jinetes, pues ya no nomás son amigos, ya son hermanos todos. Y me quebraron la mano y me hicieron el hoyo en la espalda y me abrieron la cabeza. Esa vez sí, me la estaba pensando porque mi mamá me lo puso en la cabeza, me vas a matar de un susto también, ¿verdad? Y pues se me quedó eso en la cabeza, pero luego se me pasó ese mes y dije, no, esto es para mí, mamá, no tengo miedo, la verdad, yo regreso a lo que me encanta. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!